La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha indicado que se aprobará una orden para extender la contratación de extracomunitarios a todas las especialidades para paliar la falta de profesionales en el Servicio Madrileño de Salud. Antes de los reyes, de regalo de reyes, vamos a poder contratar y vamos a poder contratar todas las especialidades que creamos que nos hacen falta. Así lo ha explicado en el desayuno sociosanitario organizado por Europa Press, donde también ha celebrado las cifras de la Comunidad de Madrid en listas de espera y ha anunciado que para mediados de 2026 está previsto tener finalizado el Hospital de la Sierra Norte. Quedará servicio a 42 municipios y junto con el resto de hospitales de estancia media y de cuidados de la Comunidad de Madrid, intentará dar este servicio a nuestros madrileños con equidad independientemente de la región o el área donde vivan. En otro orden de asuntos, la consejera también se ha referido a la reforma de la ley transautonómica, insistiendo en que no supone un retroceso de derechos. Lo que hace es despolitizar el tratamiento de los pacientes, en este caso con disforia de género, los pacientes trans. Y en una cita marcada por la formación del nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez, Matute ha reprobado que la hasta ahora líder de Más Madrid en la Comunidad, Mónica García, sea la próxima ministra de Sanidad. Es una desgracia que la sanidad quede en manos de la ultraizquierda, ¿no? En este sentido, también ha ironizado con las medidas en materia sanitaria que anunció Pedro Sánchez en su discurso de investidura, al felicitarse porque copie planes en materia sanitaria que Madrid ya ha implantado.